Meces atrás, el gobierno anunció una línea para financiar la ejecución, la confección de proyectos de innovación. Se otorgaban, ya está en plena ejecución esta línea, se otorgaban a las empresas subsidios para que contrataran especialistas que les ayudaran a formular proyectos de innovación. Esta nueva línea que anunciamos ahora, ANR 500, aportes no reembolsables, subsidios, llegan hasta 500.000 pesos por empresa, tienen por objeto completar el ciclo, es decir, con la línea anterior financiamos la ejecución del proyecto, por esta línea financiamos la realización de las puestas en marcha efectivas del proyecto. ¿Por qué insistimos tanto en la innovación? Está probado ya mundialmente que la innovación es una, no la única, pero es una de las herramientas que permite salir de crisis como la que actualmente padece Argentina. Crisis de recesión, crisis de inflación, se puede atacar, entre otras cosas, empleando el remedio de la innovación. Y en esto queremos marcar una diferencia. A nivel nacional se está haciendo grandes esfuerzos para combatir esta recesión, esta inflación, utilizando lo que podemos denominar las recetas clásicas, ortodoxas, neoliberales, que tienden más que todo a enfriar la economía, a provocar recesión y de esta manera enfriando la economía se supone que la gente va a comprar menos, al comprar menos los precios van a bajar, la inflación se va a acabar y con esto se solucionan por arte de magia todos los problemas. La realidad es que hace dos años o más que estamos con esta receta y no pasa nada. O sea, los precios no bajan, pero la recesión cada día es mayor, cada día hay más desempleo, cada día hay más empresas que cierran. Por lo tanto, San Juan está haciendo un poco la punta en el país. Y me atrevo a decir que estamos haciendo la punta en el país. Y me atrevería a decir que estamos intentando generar un modelo, San Juan, que en lugar de apostar a la recesión y en lugar de apostar a enfriar la economía, apuesta a los empresarios, apuesta a la producción, apuesta a ayudar al empresario a través de un subsidio para la innovación, para que ese empresario innovando mejore su productividad. Al mejorar la productividad va a producir más, no menos. Va a producir más, va a dar más trabajo, más empleo y además va a poder vender su producto a precios menores porque al mejorar la productividad baja sus costos. Por lo tanto, esta es por ahora una prueba. Estamos haciendo un experimento prácticamente con 10 empresas a las cuales vamos a subsidiar, pero es una prueba que indica que San Juan quiere, espera, pretende tomar un rumbo distinto, que no juegue simplemente a la economía, que no apueste simplemente a la recesión. Pero en esto queremos ser santos. San Juan y la provincia ponen algo de dinero, obviamente, y esto indica el interés provincial. Pero esto es un granicio de arena, solo. La camionada de arena, la camionada de río, más la bolsa de cemento encima para construir una economía distinta tiene que quedar en manos de los empresarios. Por lo tanto, realmente, apostamos mucho y confiamos mucho en que nuestros empresarios van a hacer la tarea que falta, que es la tarea importante. Insisto, el gobierno está dispuesto a apoyar, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a acompañar. No en recesión, sino en producción. Pero queda una parte muy importante de esta experiencia que va a caer más en manos de los empresarios. Ojalá que esto sea fructífero, suponemos que sí, y que esta experiencia que ahora iniciamos tenga el éxito esperado. La convocatoria está abierta, a partir de hoy, las bases de condiciones van a estar expuestas a partir de mañana en la página web de nuestra Secretaría, y las propuestas se van a recibir hasta el próximo 25 de marzo. A partir de allí, esas propuestas van a ser evaluadas, y de las mejores se van a ser usadas 10 para que obtengan el subsidio de hasta 500.000 pesos por empresa para realizar la innovación. Señores empresarios, muchas gracias por participar en esta convocatoria, y ojalá que tengamos realmente el éxito.